Hola, soy Ariadna Puentes, hago parte de la Fundación para el Desarrollo, la Ciencia de la Sociedad y el Estado. En apoyo con ACOME Capítulo Tolima queremos llevar a cabo esa experiencia muy bonita para darla a conocer en sus hogares. ¿De qué se trata? De un proyecto y no agro que estamos desarrollando en el Departamento de Cundinamarca que es a base de la hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es una técnica milenaria que se desarrolla a base de agua, que no es convencional como nuestra agricultura que conocemos obteniendo hortalizas y verduras a partir del suelo o de la tierra. En esta ocasión es la hidroponía a base de agua aplicando unos nutrientes a los cultivos que queremos desarrollar. Pero pues hoy tenemos algo muy especial que son los germinadores, donde se trata de las semillas. Cualquier semilla que ustedes quieran cultivar pues necesita suelo, ¿cierto? Pero como se trata de hidroponía, en esta ocasión vamos a adicionar agua. Entonces hoy queremos compartir con ustedes los germinadores de semillas de lentejas. Entonces acá tenemos las lentejas, lo primero que debemos de hacer es poder seleccionar las lentejas, les hacemos un lavado donde vamos a mirar todos los residuos que trae la semilla y a revisar cuáles son las que están vivas. ¿Cómo sabemos cuáles son las que están vivas? Las que permanezcan en la base. Cualquier semilla que esté sobre la superficie no nos va a servir porque eso quiere decir que está muerta. Entonces vamos a retirar todos esos residuos y las semillas que están muertas. Bueno, y a partir de ahí los materiales que vamos a necesitar es un colador, un recipiente y agua con un pañito. Esto es para la protección de las semillas para que ningún insecto se nos pose encima de ella y pues no la contamine. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos? Ya lavada y revisada las semillas de la suciedad y de las semillas que no nos sirven, la vamos a tener de esta forma, con agua durante 24 horas, muy tapadita, en un lugar donde ustedes vean que no llegan muchos insectos, cierto, porque la queremos que se proteja de esos insectos. Ya pasaban las 24 horas, entonces lo que vamos a hacer es, en un colador, vamos a retirar el agua y el colador pues nos sirve para retener ahí las semillas de esta forma. Las vertimos todas. Hay muchas formas, muchas semillas, perdón, que podemos germinar. Las más conocidas son la alfalfa, el trigo, también la soja verde, la lenteja y también el girasol, que podemos convertirlas en germinadores. ¿Qué quiere decir germinar? Es donde la semilla en esta ocasión está dormida, pero cuando ya la inyectamos o la sembramos en suelo o le adicionamos agua, ella empieza a activarse y empieza a producir alimentos, a producir enzimas, aminoácidos, minerales, vitaminas. ¿Para qué? Para esa nueva planta que viene. Ya se activó, en este momento activamos las semillas con agua. Así mismo las activamos cuando las sembramos en suelo. Pero como se trata de hidroponía, entonces es a base de agua. Acá estas semillas ya están activadas y ellas ya empezaron a producir vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos. Bueno, después de esto lo que hacemos es en un recipiente las vamos a colocar y las vamos a tapar. Cada ocho horas vamos a adicionarle agua por encima del trapito o si ustedes prefieren lo hacen de esta forma. Cada ocho horas vamos a adicionarle agua. Esta agua que queda acá en este recipiente la vamos a retirar y vamos a dejar de esta forma. La tapamos y más o menos la lenteja dura de unos 5 a 7 días para germinar. germinar. Germinar quiere decir pues que ella ya empezó a salirle la nueva planta como la tenemos acá. Esta ya tiene 3 días. Esta lenteja donde ustedes pueden ver que ya tiene raíz y ya tenemos algunos algunos brotes verdes donde ustedes pueden observar. Estos germinadores son muy valiosos para nuestro cuerpo porque los podemos asimilar más fácilmente. Nuestro organismo lo asimila más fácilmente al consumirlo. Son brotes vivos donde nosotros vamos a consumir una planta con toda su energía, sus vitaminas, sus minerales porque no va a estar muerta como cuando cocinamos la lenteja. Ya está muerta. Entonces no vamos a aprovechar todos sus nutrientes. En esta ocasión los vamos a aprovechar todos, todos los nutrientes. Es muy buena para nuestro organismo. Entonces ¿en qué la podemos aprovechar? En ensaladas. Las podemos aprovechar también para los sándwich. Los que nos gustan los sándwich vegetarianos. Y así tan solo en brotes las podemos consumir. De esta forma podemos empezar ya a consumir los brotes. Y están súper ricos. Como más, si les queremos dar algún sazón, les podemos adicionar agua, perdón, limón y unas goticas de aceite de oliva. Y los podemos comer de esta forma. Acá tenemos un alimento que es producido en casa, sin ningún agroquímico. Estamos protegiendo el medio ambiente porque no es necesario darle más carga a los suelos. Y pues estamos generando un alimento para nuestra familia muy nutritivo y muy saludable. Así mismo pues las semillas de girasol, alfalfa, soja verde. Esas también las podemos aprovechar y consumir de esta forma. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Los veremos en una próxima ocasión.